bueno mi gente siempre siempre me habéis dicho muchísimas veces grabar por favor grabar cuando se suelten los conejos grabar cuando se suelten los conejos la tarde estamos soltando conejos y bueno hemos pedido permiso aquí en donde lo están soltando tiene sus papeles y eso y vamos a decir cómo se sueltan los conejos estos conejos son los que se han pillado ahí en los huertos en la finca y eso que ahí los conejos están haciendo mucho daño se están comiendo las mangas de los goteos se están comiendo los troncos de los árboles la rama y todo eso y la verdad hay que quitarlo entonces aquí estamos en una finca que es de monte y eso el conejo aquí no hace daño ninguno esto aparte de para los cazadores también sirve para comida para las zorras comida para el águila comida para fin es una cadena rotativa y bueno yo quería decir como ya cuando la gente suelta los conejos normalmente como lo sueltan nunca se ha podido grabar porque muchas fichas te dicen que no que no se puede grabar aquí no nos han dejado que grabamos entonces aquí estamos en un bajano vale todo un bajano que normalmente hace se les pone para se les pone el tubo con varias entradas y aquí es donde se van soltando así que voy con el mayor a él no habla pero está aquí buenas tardes mi gente bueno ya esto y esto 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 es el bajano normalmente tienen tres o cuatro bocas y por aquí es por donde se van metiendo a no se los tos por el mismo por ahora vamos a buscar a buscar otra estrada Normalmente aquí se suelta, o sea, ahora se suelta y se le suele poner comida afuera entonces el conejo mañana, hasta la noche y la tarde cuando ellos vayan saliendo ya se van saliendo y van comiendo en cuanto hayan algún peligro, lo que sea, ya pum, se van farmacando o sea, ellos saben que el refugio lo tienen aquí aquí la metamos listo y ahora lo otro lo vamos a echar en el fuego aquí la metamos listo y ahora lo otro lo vamos a echar en el fuego esta mata, estas matas pinchan como lo veáis ahí le decimos aliaga, esto pincha, mirad, bueno, si no fuera con los pantalones y esto lo echamos, y esto lo vamos a echar por este de aquí ahí este se ha quedado por fuera ven aquí hombre, esperad por ahí, ahí tiene la puerta bueno mi gente, pues siempre, la verdad que me alegra mucho que nos dejaran, que nos dejaran poder, poder grabar como es la suelta de los conejos así, así es como se hace, normalmente, pues suelen hacer con... este es un señor majano esto es un señor majano de verdad hay otros que se le ponen, le ponen pared y luego le echan ramas, ¿me entiendes? otros que aprovechan casas viejas y todo eso para meterlos esto es un majano de categoría y así es que nada, ya habéis visto, ya habéis visto como es la suelta de los conejos me alegra mucho porque lo veis vosotros, yo lo tengo esto más que he visto pero para que lo podáis ver vosotros mi gente, siempre, siempre para arriba, os caramos es muy grande vamos a seguir con la faena